Ayer ya traíamos la propuesta y hoy venimos ya a ratificarla. En este caso ya estuvimos platicando con los padres de familia y bueno, la intención es iniciar ya el día de hoy. Hoy iniciamos los trabajos aquí dentro de la institución. En unos momentos más se vienen los trabajadores, vienen también personas en el IPEC, ya para hoy sí definir las acciones que vamos a hacer. La fosa es lo que ellos comentan que es una de las mayores problemáticas. La fosa, los baños, las jesuras que hay en algunas estructuras, aulas y algunos otros. Bueno, al final de cuentas cuando se vaya haciendo el estudio técnico se va a ir viendo que otra cosa se debe a la tajadora de la escuela sí. Pero bueno, vamos a ver ahorita en razón de lo que vaya apareciendo porque ustedes saben que ya los técnicos cuando vayan haciendo su trabajo pues lógicamente que ya están viendo si se puede trabajar con ello o más allá de ver alguna otra solución. Que vengan las autoridades pertinentes. Quedaron que hoy llegarían, estamos esperando aproximadamente como a las 9 de la mañana, pues ellos llegarían para tratar esta situación porque como se podrán dar cuenta, las personas sí están en muy mal estado. Vuelvo a repetir, no pretendemos que mantengan a nuestros hijos, nada más necesitamos una escuela digna para ellos y ya nosotros nos encargaríamos del mantenimiento. Hay una contradicción que sí quisiera aclarar y también poner en su lugar y ubicar a nosotros los padres de familia. La Secretaría te dice que no es obligación que pagues cuotas, ¿estamos de acuerdo? Dice la Secretaría que no es obligación que pagues cuotas. Muchos padres se escudan en eso para no pagar las cuotas. Hay que reconocer que la Secretaría ya no da los apoyos que daba años anteriores a las instituciones, por lo que también nosotros tenemos que comprometernos desde luego a mantenerla, que el gobierno nos ayude con lo que es la estructura, una buena estructura, y nosotros nos encargaríamos, su servidora, de exigirle a los padres para mantener la escuela, para mantenerla bien, para mantenerla limpia, porque tampoco le podemos echar toda la culpa a las autoridades.